¡Muchas gracias! 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 reformar para meter a sus compadres más tiempo. Eso dijo, ¿eh? O sea, literal le preguntaron, le digo, pero a ver, dice, ¿usted quiere desaparecer al INE y quién haría las elecciones? No, pues un órgano autónomo como el Poder. No, no, no. Y al menos dijo los judiciales, ¿eh? Porque si no al rato... No, pues los militares, pues sí tenemos militares en todos lados, pues que los hayan los militares, ¿no? Pues ya estamos aquí atorados. A ver, ¿por quién votó? No, 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 no. A ver, vuelvo a votar. Va a ser interesante. Bueno, todo, bueno, ahí vienen las palabras y de AMLO dijo, todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo, como usted adivinó, neoliberal, el INE y la ministerial. Contemplado en esta reforma, miren lo que hicieron, pero además costosísimo. Es el órgano electoral más costoso en el mundo. Miente, miente, señor mentiroso. Eso dijo, eso dijo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia, excepto cuando él gana. Se aventó su rant, el señor dijo, estos señores, dice, el presidente del INE gana 200 mil pesos al mes, es el doble de lo que gano yo, y hacemos lo mismo. Pero si ese bajó el suelo, no fue su problema. Pues sí, pero pues... Sí, no, además, espérate, no fue eso nada más, Víctor, empezó a decir, ¿el señor qué? ¿Cómo viven? A ver, se levantan, llegan a la oficina a las 10, y ahorita como es pandemia, pues ni van a la oficina, y luego a las 2 de la tarde pausa a comer y ya no regresan, y no trabajan los sábados. No trabajan ni sábados ni domingos, ¿qué se creen? ¿Váquina 501? ¿Nunca ha estado en una elección el señor? Eso es lo que... Y justamente toda la gente en redes sociales empezó a decir, oiga, señor, mire, yo no he sido nada más que funcionario de Casilla, y si se paran una pela los del INE, se la paran, o sea, si es estar todos los días, ir buscando, ese es un reconocimiento que se le debe hacer, no solamente al INE, sino a los organismos estatales que también son autónomos. Entonces, usted si lo ve, dice, ay, que quiten el INE a Lorenzo Córdoba, sí, pero también le van a quitar aquí el organismo autónomo de elecciones de La Paz, de Baja California Sur, de Chihuahua, o sea, sí es una reforma bastante agresiva en contra de la democracia. Y más porque hemos, como he dicho, trabajado muchos, muchos años para poder crear algo en lo que podemos confiar. Sí. Pero al señor no le gusta algo que no puede controlar, nada más es eso. Esa es una. Y dos, acuérdense, yo siempre he dicho, México no es pobre, nos alcanza para muchos INE, para muchos INE, o sea, el problema no es el costo del INE, siempre y cuando funciona, o sea, por ejemplo, la refinería no va a funcionar, ahí sí es gasto. Pero el INE sí funciona, es inversión. Tecnicismos hay del neoliberal. Oye, pero lo que yo no entiendo es cómo hay tantos reporteros ahí y el señor se pone a hablar de transparencia y dice que el INAI no sirve para nada y que niegan información y que tienen reservada observación. Cuando es el gobierno menos transparente del mundo y el que más ha reservado cosas es su gobierno y el que incluso empezó reservando lo del segundo piso del periférico. Hace 18 años, güey. Hace 18 años. Está reservado lo de las vacunas también, está reservado lo de su tren Maya, que por cuestiones de seguridad. Entonces. El aeropuerto. El aeropuerto. O sea, ¿por qué no hay, digo, un periodista ahí que diga, oiga señor, ¿no tiene usted reservado como que todas sus obras de gobierno también para que nadie se entere de cuánto se está gastando? Pero bueno. No, pero bueno, mire, vamos a seguir ya que también AMLO siguió y dijo que su gobierno no interviene en la selección de la nueva candidata de Morena a la gobernatura de Guerrero porque ¿Pero ya dijo que es mujer? Sí, es lo que quiere decir. No, 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 o sea, yo no me voy a meter con la hija de Salgado Macedonio, que se quiere, no, él dijo, yo no me voy a meter con ella. AMLO cuestionado así sobre la responsabilidad de que llegue, como le decíamos, está sonando lo que probablemente va a ser la hija de Salgado Macedonio y ya le están llamando en medios la candidata Juanita, en alusión al candidato Juanito de Iztapalapa, que en cuanto ganó la elección se quitó y subió la candidata que no pudo ser también por, se quitó, entre comillas, lo quitaron, pues, y así respondió, dijo, son cosas que atienden los partidos, nosotros no intervenimos, la pregunta fue Víctor, ahí te va a decir, porque llegó Ojos Altones Delgado a Palacio Nacional, ¿qué tiene que estar haciendo ahí en Palacio Nacional? No, y espérate, el señor cuando, o sea, cuando lo cacharon, obviamente, porque pues hay gente que está ahí, hay reporteros y todo, que lo cacharon saliendo de Palacio Nacional, y dije, ¿qué onda? No, vine a hablar con Julio Scherer, y Julio Scherer estaba en Palacio, ¿no? O sea, y dijeron, o sea, fuentes dijeron que Julio Scherer ni siquiera estaba en el Palacio cuando este señor... Espérame, además, segundo, Julio Scherer es asesor, este, este, del presidente, no, asesor político, asesor político, es el mero, es el mero papas fritas, el don Julio Scherer, entonces, sí, está bien, pon tú que sí haya ido a hablar con Julio Scherer, tampoco tiene nada que ir a hablar malo. No, entonces, los dirigentes de los partidos tienen, tienen, este, las puertas abiertas, todos los dirigentes de los partidos tienen las puertas abiertas en el Palacio Nacional, o sea, si, si puede Marco Cortés, o el que sea que sea del PRI, no tengo idea de quién es, si hay alguien en el PRD que también se crea como dirigente, o sea, cualquiera puede ir al Palacio Nacional. No, espérame, si el dirigente se va del PRD, ¿quién está cuidando entonces las cadenas allá de la entrada? ¿Quién vende las chamoyadas y las jicaletas? No, espérame, tiene muchas cosas que hacer ese señor, también se hace las mesas. Eso está canijo, eso está canijo, que, que, pues, Morena tiene, y a ver, pasaba con el PRI también, entraba directamente el presidente del PRI al Pino, no más, es la misma perorata de siempre, no digan que son diferentes, para eso es el poder y ya, se dice, no pasa nada. Son bien los icones. Miren, ya por último, el presidente aseguró que el desafuero del gobernador de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca, otro coco que traen también ahí atorado, es un asunto que le corresponde al poder legislativo, apenas dijo el señor, apenas hoy en la mañana me informaron que ya la comisión instructora aprobó el desafuero, pero que todavía tiene que ir al pleno, corresponde al poder legislativo. Ay, sí, separación de poderes. Es que a mí me encanta, yo no voy a hablar de eso, pero. Oye, bien bonito, porque tú insistís, te pongan un video donde yo hablo de los consejeros, y lo se lo ponen, y lo primero que es el video, oigan, cuando pasa lo del PRI, no, quítalo, 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 ¿por qué? Sí. Pobrecito. O sea, por la vez electoral lo puede hablar, y lo primero que dice el video, obviamente, sus, sus greatest hits, dice, el PRIAN, no, quítalo, quítalo. Sí. Oh, me lo van a cortar, me van a multar, me van a multar la mañanera, pero bueno, así el presidente desde la mañanera, pero ahorita vamos a ir a un corte, pero antes de que se déjame, le digo, ahorita que estábamos hablando de dirigentes estatales, ¿quién cree que va a ser el dirigente estatal de Guerrero? ¿Quién cree que va a ser el dirigente? Después del corte lo vamos a descubrir, aunque usted ya sabe la respuesta, nos vamos a corte esta vez la radio de la república, volvemos en unos segunditos, señora bonita, no le cambie. Señora bonita, mire usted la planificación familiar es responsabilidad de todos y por eso debemos garantizar que existan espacios donde las mujeres se sientan seguras y reciban atención de calidad. En Profem están comprometidos con la salud de todas las mujeres, por lo que le ofrecen un check-up ginecológico a tan solo 300 pesitos durante todo el mes de mayo. Apunten usted, hay que revisarse, señora bonita, hay que prevenir. Profem también ofrece servicios como la vasectomía, métodos anticonceptivos y por supuesto la interrupción legal del embarazo, ya sea con medicamento o procedimiento quirúrgico, cumpliendo todos los permisos de la COFEPRIS, delegaciones y la SSA. Señora bonita, son 300 pesos, por favor, chéquese ya, si quiere más información, entre ya a profem.com.mx o al WhatsApp, apúntele, Telegram también, apúntele, 55-50-09-33-58, repito, 55-50-09-33-58, 300 pesos la consulta ginecológica y también obviamente si usted dice el código Chumel, también recibe un 15% de descuento en otros servicios como la vasectomía e interrupción legal del embarazo. Ojo, no apliquen los 300 pesos, no sea colgada, ya 300 pesos ya no le podemos bajar 15, pero ya sabe profem.com.mx Ya estamos, ahora sí. Oiga, justamente nos quedamos, lo dejamos ahí como un poquito, un poco en el cliffhanger, así como se dice en inglés, como dicen los que saben hablar inglés, donde le estábamos contando que, ¿quién cree? ¿Quién cree que se va a quedar ahora de delegado estatal de Morena? Su premiote de consola. En Guerrero y en Michoacán, a ver, tú Osvaldo, ¿quién crees tú? No sé, híjole, este, ¿en dónde me dijiste en Guerrero? Empieza con V de violador. Roberto Palazuelos. No, empieza con V de violador, de violador, ¿qué te suena, qué te rima con violador? Salgado Macedonio. Eso Dios, Osvaldo, así es, señora bonita. Sí rima, claro, claro, sí, yo hago que todo rima. Morena nombra dirigentes estatales a Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón, es el que también. Raúl Morón es el que nunca nos acordamos cómo se llama, pero era el que el que bajaron también de Michoacán. Así es, así es. El que no violó, así es, así es. Ándelo. Solo la ley. Ajá, solo violó la ley, pero por poquito, como por catorce mil pesos. Bueno. Como la ley. Pues el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón Orozco el liderazgo estatal del partido, respectivamente en Guerrero, y Michoacán, como le estábamos informando, así que no cayó una, pero cayó otra. Sí, no, mira, sin chamba no se quedaron, es que la transformación, la transformación, lo bueno es que tiene trabajo para todos y, y pues se hace justicia, más que nada. Y no es como que los dirigentes de los partidos tengan, ahora sí que las puertas abiertas de los palacios, este, de gobierno estatales, y como que, no, ni como que sean jefes de los gobernadores, no, 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 no vaya usted a estar mal pensado, señor. Bueno, pues en una reunión con la Comisión Nacional de Elecciones, se les notificó a los excandidatos a gobernadores en su nueva encomienda para, pues, no desperdiciar capital político, dijo Mario Delgado. Neta, Mario Delgado, cada movimiento más malo que hace. Oye, tendremos que, tendremos que estar de acuerdo con eso en Gibran, por primera vez en nuestras vidas, que Mario Delgado es malísimo para los movimientos. Malísimo. Malísimo, malísimo. Malísimo. Si lo hubiéramos entendido, algo de lo que dijo Gibran, yo creo que, yo creo que te daríamos ¿Qué pasa esto de cuando la cara deja aquí al señor? Pero mira, el señor dijo, son liderazgos que fueron construyendo y articulando la organización, eran encargados de la organización, después fueron candidatos y ahora es la ratificación de ese liderazgo como presidentes del partido. Señor, nada más dígales, estamos dando su premio de consolación. Ya, ya, sí, dígale, no, la verdad es que no mandamos los tickets de Facebook, ya, fuimos nosotros. Ya sabemos que lo que pasa en la casa de campaña se queda en la casa de campaña, no tiene que explicarnos nada, señor. Allá adentro si quieren no guardar los tickets, no los guarden, es morena, allá adentro hagan su relajo, no importa. Imagínate a lo que va a haber olido esa tienda de campaña, qué asco. Bueno, señora, vámonos a otros temas, igual de asquerosos, porque esto, fíjense, cuando estábamos haciendo el guión, salió esta carta de la que le vamos a platicar, y es que resulta que los gobernadores de la 4T defienden, ahí le va, a Salgado, Macedonia y a Morón, dicen que el INE y el tribunal violaron la Constitucional, al bajar los gobernadores afines al presidente, Amli Bebé, se pronunciaron por la decisión del INE y del tribunal de negar el registro, que tanto le hemos platicado, de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, pero ahorita le vas a decir, o sea, tampoco está tan difícil, de entrada está la chena. Oye, así de fuerte defendieron cuando Salgado Macedonio, pues, fue acusado. ¿Dioló? No. ¿Findieron así a las chavas, igualito? No, porque las chavas no eran gobernadoras, no las conocieron. Tampoco lo va a hacer Salgado Macedonio, no se la quiere decir. Pero va a ser dirigente del partido, eh, tampoco, así tampoco en la calle, tampoco se quedó el señor. Pero ¿de qué, de qué estado, Osvaldito? Mira, los mandatarios de Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, y sí, la jefita de gobierno de la Ciudad de México, Claudita Chainbaum, consideraron que la resolución del tribunal es excesiva y resuelta constitucionalmente desproporcionada, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado. ¡Pero le hicieron mal! No, espérate, te está defendiendo Bonilla, te está defendiendo blanco, te está defendiendo Barbosa. ¡Guácala! A la comadre de Manuel Velasco, que no creo cómo se llama, Cuitláhuac, o sea, sí, Cuitláhuac, también. Sí, la es que sí, los están defendiendo. Estoros de Morena, curiosamente. Sí, sí, sí. Curiosidad. No es que le hayan hecho copy-paste al papel, ¿eh? ¿Cómo crees? Y aparte, lo que sí le hemos de reconocer a Morena es este consenso y este concierto al unísono que siempre hacen cuando pasan algo, como el viejo PRI, como el buen PRI. El patrón dice. El patrón dice que si pueden mandar una carta que diga esto y de volada la redactaron, ¿eh? Y de volada, de volada, le salió de volada. Y de aquí para el real, esto tristemente les va a dar, este, mucha tela de dónde cortar para esa agenda que trae el presidente de desaparecer los órganos autónomos, como el INE. Entonces, de aquí se van a agarrar como hilo de media, a ver hasta dónde llega. Pero mire, bueno, esto pasó con los gobernadores y la jefa de gobierno morenistas, como decíamos ahorita, quienes subrayaron que han impulsado el acuerdo por la democracia, o sea, la democracia les funciona cuando ganan nada más, convocado por AMLO, pero las instituciones electorales han faltado al mismo. Fíjese, ya cuando, ayer que estaba yo, este, discutiendo muy animadamente con los fans de México Libre, o sea, me ponía a pensar, ya cuando también, este, el mismo instituto les queda mal a los fans del, del presidente, como a los enemigos del presidente, entonces, quiere decir que algo están haciendo bien, algo están haciendo bien, sí, esto ha generado mucho revuelo. Ha sido parejo, y obviamente, este, lo que pasa Morena es que ya se dio cuenta, no son intocables, como dice ahí, este, Dios está sangrando, entonces, pues ya de ahí se están colgando los mortales para, para hacerlo enojar y para hacerlo pasar, porque, las mañaneras ya no están en ese tono de alegría que estaban hace un par de meses, eh, ya. Menos ahora que no puede hablar de los, de esos grandes hits. De esos grandes hits, y aparte en la edad electoral, sí, es algo que le está pasando factura al presidente, y bueno, vamos, este, vamos a ver en qué acaba esto, dice, finalmente expresaron los gobernadores, que le decíamos, su solidaridad con el pueblo de Michoacán, y de Guerrero, y aseguraron que se sumarán al llamado del presidente de no caer en provocaciones, y seguir luchando por avanzar de forma pacífica, por alcanzar la democracia, a ver, de aquí, también otra vez voy a caer en defender lo indefendible, pero bueno, por lo menos el presidente es el llamado de manera pacífica, eh, o sea, que no sea, hasta esto, no sea lo convivio. Bueno, eres el presidente, es lo menos que esperas que hagas. El que sí, el que sí se aventó una amenaza muy sabrosona fue Salgado Macedonio en Twitter, que le, le puso literal a Lorenzo Córdoba directamente, le dijo, es la última vez, disfruta, así como que disfruta las elecciones, porque es la última vez que va, que vas a dirigir las elecciones en el INE, o sea, eso está cantado, y bien puso por ahí alguien, este, no recuerdo quién, pero esta amenaza, creo que lo puso Loret de Mola, esta amenaza no viene de Salgado Macedonio, esa amenaza viene del presidente, y sí lo creo, eh, o sea, porque todo lo que hace y lo que dice Salgado Macedonio, es porque siente que la manita del presidente que le dice, usted dele, mi hijo, usted dele hasta donde. Pues es el perrito, ¿sabes? Es el perro bravo, que, ay, se me escapó mi perrito bravo, ay, al de colochones. Aparte, regresemos a pensar esto, no tiene candidato y todavía ganando Morena, los 43 que le tumbaron la presidencia a Peña Nieto son de Guerrero, de aquí van a empezar para decir, no funciona el INE, a ver, yo espero en Dios que no, y no es por darles ideas, pero ojalá no boicoteen las casillas, ojalá si haya elecciones, pero, ¿qué tal que te haga esto Salgado Macedonio? Y dice, ay, manda su gente, no hay elecciones, no pasan las elecciones en Guerrero, y dicen, ven, el INE no las puede organizar. Porque ya había amenazado, ¿eh? Ya había amenazado, no, que no habría elecciones si él no estaba en la boleta, eso sí, y lo dijo. Sí, lo que va a hacer es que ya no lo va a decir el público, va a empezar a organizarlo bajo el agua, y cuando me relajo, va a hacerse güey. Van a salir con esta mafufada, no, no, no van a dejar elecciones en Guerrero, y entonces va a decir, ven, el INE no sirve porque no pudo organizar elecciones en Guerrero, y tú le decís, oiga señor, pero usted fue el que llevó mando a su gente, no, 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 ese INE, ese INE, se van a empezar a colgar de ahí para tratar de demostrar una ineficiencia, que repito, no existe, el INE es uno de los, este, organismos autónomos más eficientes de México, y de ahí se van a colgar. Y luego vamos a decir, ¿saben quién se podría organizar? ¿Sabes con quién no se pueden meter? Con los militares. Oigan, esos señores de verde que traen un rifle, ¿me ayudan con unas elecciones? No, la que se metó en la mañana que dice Osvaldo que, que, lo que dijo el presidente de que era el organismo de que organizaba elecciones más caro del mundo, señor, obviamente la, más de la mitad del presupuesto del INE se va a los partidos. Mil seiscientos millones de pesos. ¿Cómo, cómo, cómo, cuando recibe, cómo, cuando su partido, que ahorita es el que recibe más presupuesto, le dan el chequesote, no le hace caras a a ese. Sí, porque yo, o sea, los funcionarios de Casilla, no, vamos a, o sea, no es como que, wow, ¿sabes? No, no hay, no hay ganas. No, y las luchas, no, no hay, no hay. Y Lorenzo Córdoba, qué bueno que gane sus pesos, para algo sirve estar guapo, o sea, no, no puede ser así. Oiga, antes de irnos, porque ya estamos en la recta final, déjame le platico que Marcelo Ebrard otra vez causó furor en redes, ya que tuiteó desde Rusia, tuiteó muy ruso el señor. Con amor. Perestroika. Perestroika empezó a tuitear Marcelo Ebrard, puso un tuit totalmente en ruso que nos agarró muy tempranito allá, este, quería decir nada más, pues, que gracias por las, todas las atenciones recibidas en Moscú, pero al ponerlo en ruso, bueno, eh, todas las, una perra felicidad, una perra felicidad en redes. Se habla, se habla de ruso el señor, dicen que llegó buscando a Gambito de Dama, oigan, ¿dónde está la muchacha esa que juega? Es una serie, señor, no, 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 ni siquiera se grabó aquí. Sí, mi Marcelo, mi Marcelo tuitando. Bueno, pero pues bueno, ya llegamos a la recta final, muchísimas gracias por habernos acompañado, señora bonita. Muchísimas gracias al equipo aquí de Radio Fórmula La Paz, que me recibió como en casa, porque Radio Fórmula es mi casa, no me queda la menor duda. Perdón por los tacos ahorita que les robé, pero bueno, nos vamos, los dejamos con Joaquín López Oro y le decimos Joaquín, ahí te va la democracia, por favor, tú sí cuídalo. Cuídalo. Cuídalo.